El acto de entrega estuvo encabezado por el director regional de educación, Ramón Duarte Giminiam. Desde nuestra regional número 14, hoy contemos con 59 aulas móviles, contando acá en esta comunidad con 7. De estas 7 aulas entregadas hay 3 móviles y 4 normales, en donde los beneficiados se sienten felices y agradecidos de las mismas. Es un sueño, le damos las gracias a Emanuel, a la profe, y a ustedes, que desde que nosotros comenzamos con esta lucha, ustedes nos han estado apoyando. Darles las gracias a Dios y a los compañeros, y a ustedes de la prensa, principalmente a ti. Me siento contenta y feliz, gracias primeramente a todas las autoridades que nos escucharon. Gracias a Dios, también a todos los medios de comunicación, en primer lugar a Telenoticias, siempre hemos resaltado, y Teleantilla, que siempre han estado acompañando a la comunidad. Estamos muy felices y agradecidos a ustedes, a la prensa, principalmente. Además, recordaron que aún falta la dirección y otras áreas en el centro educativo. Todavía nos hace falta una cancha, un comedor, cuatro aulas, en una dirección. Faltan algunas cosas, nos falta la dirección y también área de juego. Esco la nueva y por fin la tengamos, aunque faltan algunas cosas. Falta la dirección, que para mí es lo más importante. Desde el municipio de Factor, provincia María Trinidad Sánchez, para Telenoticias, Javier Ferreira.